¿Qué tal chavalos míos? ¿Cómo están? Platiquemos de potencial de acción. Un tema bastante sencillo, bastante simple. Y es así. El potencial de acción entonces se refiere a la activación de la célula mediante un cambio brusco, repentino, espontáneo y reversible de la electricidad de su membrana. Recordemos en clases anteriores que habíamos mencionado que toda célula en reposo mantiene una carga eléctrica en el interior de su membrana, es decir, en la cara de esta que ve al citoplasma, de menos 90 milivoltios. Para contribuir o para mantener el equilibrio de esos menos 90 milivoltios existe la contribución de tres actores. El primero de ellos es el potasio. El potasio es una molécula con carga positiva, un cation, que abunda en el espacio intracelular a razón de 140 miliequivalentes litro, cuyo gradiente químico le exige que salga de la célula. Y lo va a lograr, porque recordarás con la ecuación de Goldman de la clase pasada que la membrana de las células es altamente permeable, altamente permisiva al movimiento de potasio. Si éste quiere salir, lo hace, llevándose consigo sus cargas positivas, contribuyendo a la negatividad del interior de la membrana en un menos 94 milivoltios. Ten en cuenta lo siguiente, el interior de la membrana de cualquier célula que está perdiendo cargas positivas va a tender a negativizarse más, menos 100, menos 110 respectivamente, alejándose del cero. Bien. El otro contribuyente es el sodio. El sodio, otra molécula con carga positiva igual que el potasio, un cation, éste abunda en el espacio extracelular, afuera de la célula, a razón de 142 miliequivalentes litro. Y su gradiente químico le exige que entre a la célula. Sin embargo, éste no lo va a lograr tan fácil, porque recordarás la clase pasada en la ecuación de Goldman que la membrana de las células apenas C es un 5% permeable al sodio con respecto al potasio. Es decir, el sodio sí entrará, pero muy poquito, otorgando carga positiva al interior de la membrana de apenas más 8 milivoltios. Comercial. Toda célula que gane moléculas positivas, el interior de su membrana va a empezar a positivizarse, ir menos 80, ir menos 70, cada vez más cerca del cero. Bien, el tercer contribuyente finalmente es la bomba sodio-potasio-ATPASA. Ésta, por encargo de la membrana celular, tiene la consigna de sacar tres moléculas de sodio y meter dos moléculas de potasio, moviéndolos en contra de su gradiente y utilizando energía ATP en eso, transporte activo primario, ¿recuerdan? Bien, ahora tengamos en cuenta un punto. Al hacer este movimiento, la bomba sodio-potasio-ATPASA está sacando más moléculas positivas que las que mete, por lo tanto, contribuye a la negatividad del interior de la membrana en un menos 4 milivoltios. Y es así que, la suma de todo, la matemática indica, menos 94 del potasio, menos 4 de la bomba sodio-potasio-ATPASA, llevamos menos 98, más 8 de la entrada de sodio, nos da un resultado de menos 90 milivoltios, la electricidad del interior de las células en estado de reposo, en estado quietecito, o mejor dicho, en estado polarizado. Bien, el potencial de acción nos dice que la membrana va a pasar por 4 fases, el estado de reposo, o polarizado, el estado de activación, también llamado despolarización, el estado de retorno a donde estaba, repolarización, y finalmente un estadio final que necesitará un pequeño equilibrio, la hiperpolarización. Bien, esquematicemos esto entonces, yo soy enemigo jurado de las gráficas, pero no hay vueltas, se necesitan. En la línea horizontal marcamos el tiempo en décimas de segundo, porque el potencial de acción es un evento súbito, instantáneo, rápido, irreversible. Y, en la línea vertical, agarraremos la potencia de la electricidad, con nuestro punto de partida de reposo menos 90 milivoltios, y con el 0 milivoltios como marca de referencia. Arriba de esto, cargas positivas, abajo de esto, cargas negativas. Quiere decir que, cualquier línea gráfica que vaya hacia el 0, hacia arriba, está positivizando, está activando la célula. Cualquier línea que vaya hacia abajo, hacia el lado negativo, está negativizando a la membrana de la célula y regresándola al reposo. ¿Hecho? Bien. Pongamos entonces nuestra membrana aquí abajo. Como mencionábamos, el interior de la membrana, su cara que ve al citoplasma, predomina la carga eléctrica negativa, y la cara que ve hacia el espacio intersticial, extracelular, abunda la carga positiva. Afuera predomina el sodio, y abajo predomina el potasio. Bueno, vamos a poner más sodio, ahí está. Y vamos a poner más potasios adentro. Ahora sí, ya se cree eso de la predominancia, ¿verdad? Entonces, fíjate muy bien. El potasio, que abunda adentro de la célula, sigue a su gradiente químico, es decir, tanta cantidad de potasio le exige salir. El sodio, por su parte, también obedece, o quiere obedecer a su gradiente químico, es decir, entrar. Y lo van a lograr, mediante canales de difusión pasiva simple, es decir, canales estructurales abiertos permanentemente, para que el potasio pueda obedecer a su gradiente, y salir, llevándose su carga positiva consigo, y como dijimos, atribuyendo menos 94 milivoltios al interior. Y el sodio, también a su vez, hará caso a su gradiente químico, y entrará, metiendo su carga positiva, en más 8. Y finalmente, la bomba sodio-potasio-ATPASA, regresará al sodio donde estaba, regresará al potasio a donde estaba, en contra de su gradiente, en contra de su voluntad, utilizando energía para eso, transporte activo primario, atribuyendo de esa manera, sus menos 4 milivoltios, y perpetuando el equilibrio, adentro de la membrana, en repulso, de menos 90, que gráficamente lo veríamos acá, así, una línea azul, que está a la altura de los menos 90 milivoltios, ni para arriba, ni para abajo, un estado quietecito, un estado polarizado, ¿se entiende? Perfecto. Entonces, la membrana nos dice, bueno, profe, hasta aquí es cuando estamos en relajación, pero cuando necesitamos un potencial de acción, cuando la célula tiene que activarse, hay una serie de cambios. ¿Cuáles son esos cambios, membrana? Bueno, para yo activar a la célula, necesito que momentáneamente, mi carga interna, la que está por dentro, se vuelva positiva por un instante, y luego vuelva otra vez a lo negativo. Algo así como prender los focos, y luego apagarlo rápidamente. Ok. Entonces, membrana, para activar a la célula, tú ocupas positividad instantánea, no eterna, exactamente, un ratito, una cuestión de milisegundos positivo, y luego otra vez, negativo, solamente para prender a la célula, sea lo que sea que tiene que hacer. Ok. ¿Cómo vas a lograr eso, membrana? Bueno, fíjate muy bien, profe, yo tengo otros canales, aparte de los de difusión simple, tengo otros canales para paso de sodio, pero los tengo cerrados, están bloqueados, obstruidos. Estos canales, están esperando la llegada, de un estimulador, para destaparse. ¿Y quién es el estimulador? Cualquiera de estos cuatro. Pero cualquier libro de fisiología, toma al ligando como ejemplo. El ligando es un químico, capaz de abrir esos canales, ya sea una hormona, o un neurotransmisor. Entonces es así. El ligando correcto, llega a estos canales de sodio, hace contacto con sus proteínas periféricas, y estos destapan la obstrucción, permitiendo entonces la entrada de sodio, junto con su carga positiva. A estos canales entonces, se les llama canales de sodio, dependientes del ligando. No es hasta que llega el químico correcto, que estos quitan la obstrucción, y entonces entra el sodio, y su positividad. Y qué bueno. Entonces, gráficamente se vería así. Tenemos a nuestra célula en reposo, llega el ligando correcto, abre los canales de sodio, que dependen del ligando, y el sodio empieza a entrar con su carga positiva, empezando a acercar a la electricidad, más hacia el cero, más hacia la positiva. Ya está empezando a activar esa membrana. ¡Ah, bien, bien! ¡Excelente! Entonces dice la membrana. Muy bien. ¡Excelente, equipo! ¿Ya va entrando el sodio? Sí. ¿Ya nos estamos positivizando? Sí. Entonces, dice la membrana. Oigan, canales de sodio dependientes del ligando. ¿Qué? Asegúrense de dejar entrar suficiente sodio para positivizarnos y llegar hasta la meta. ¿Cuál es la meta? La meta es rebasar los menos 65 milivoltios. Esa es la meta. O el umbral, si le quieres llamar así. Es decir, dice la membrana, que entre tanto sodio, y yo paulatinamente me voy a ir positivizando. Menos 80, menos 70, menos 65 milivoltios. Si logramos rebasar esa meta, activo a la célula. Si no llegamos a esa meta, no activo nada. A esa se le conoce como la regla del todo o nada de la membrana celular. Ok. Entonces, siguen entrando los moléculas de sodio y dicen, membrana, ¿qué? Logramos la meta. Y dice la membrana, ¡perfecto! Entonces yo voy a abrir otros canales, otro montonal de canales que ahí tengo, que son para el sodio, pero que también los tengo tapados. Son un montonal, ¿eh? O sea que al abrirlos voy a dejar meter grandes cantidades de moléculas de sodio en estampida con toda positividad. Oye, ¿y por qué no los destapaste antes? Porque esos canales de sodio los tengo reservados solamente si alcanzamos la meta. Solamente si alcanzamos el voltaje correcto, que es superar los menos 65 milivoltios. Por eso a estos canales yo los llamo canales de sodio dependientes del voltaje correcto. ¿Cuál es el voltaje correcto? Superar los menos 65 milivoltios. Entonces abriré las compuertas y entrará el sodio y toda su carga positiva en estampida de manera dramática, abundante. Y eso se va a ver en la gráfica de esta manera. Rebasando la meta, entonces, el voltaje de menos 65 milivoltios es captado, los canales de sodio dependientes de voltaje abren, y eso que son un montonal, y el sodio entra en estampida a grandes cantidades, una entrada dramática y un shot de positividad para el interior de la membrana. ¿Cómo la ves? Activándola, entonces, consolidando la segunda fase, la fase de la despolarización. Y aquí es donde la membrana dice, ¡Hurra! Ya logré una gran carga positiva. Mi célula ya se activó, sea lo que sea que iba a hacer. ¡Listo! ¡Felicidades, canales! Lo hemos logrado. Ahora toca regresar nuevamente al estado de reposo. ¿Así de rápido? Así de rápido. Ok. Bueno, gracias, membrana. Entonces, para activar a la célula membrana, pasas de lo negativo a la positiva instantáneamente, y luego vuelves otra vez a la negatividad, ¿cierto? ¡Sí! Entonces, ahora toca regresar nuevamente a donde estábamos, al menos 90. ¿Cómo la ves? No, pues te felicito. Oye, membrana, ¿qué? En ese shot de sodio que entró de jalón, ¿hasta qué punto tan alto llegaste? ¿Hasta lo más 35 milivoltios, profe? Bueno, esa es lo más alto que llegué. Vamos a ponerlo aquí. Más 35 milivoltios y activamos el potencial de acción. Ahora toca regresar toda la normalidad. ¿Cómo lo vas a lograr, membrana? Bueno, yo misma voy a captar que estamos en el punto más alto de la energía, una sobreactivación, y van a pasar un par de fenómenos para poder regresar a mi estado de reposo. El primero de ellos es, al yo captar que ya estamos en pico máximo y la célula ya se activó, yo voy a pasar a continuación a desactivar los canales de sodio dependientes de voltaje. Estos rojos que estuvieron bien activos, una vez alcanzando la meta y la activación de la célula, los voy a inactivar. Ojo con mis palabras. Van a estar abiertos, pero ya no van a permitir más la entrada de sodio. Al mismo tiempo, voy a ir alertando a otro puño de canales que tengo especiales para el potasio. A estos canales les voy a decir, oigan, canales para el potasio, ¿qué? Estén listos, eh. Quiero que abran sus compuertas. ¿Cómo sabemos que tenemos que abrir las compuertas, membrana? Porque ustedes son canales de potasio también dependientes del voltaje correcto, y su voltaje correcto es el pico máximo, más 35 milivoltios. Entonces, abrirán sus compuertas y el potasio dice, ¡zas pues, membrana! Estoy listo para salir en estampida cuando tú me lo ordenes. ¡Perfecto! Entonces, fíjate muy bien, para regresar al estado de reposo, el estímulo es el pico máximo de energía, empezando con la inactivación de los canales de sodio dependientes de voltaje. Al ya no entrar más sodio, empieza a haber una negativización en la gráfica. Mientras tanto, los canales de potasio se van abriendo, poco a poco. Entonces, en cuestión de milisegundos, ya que ha sido inactivado el canal dependiente de voltaje de sodio, y ya no está entrando más, entonces se da el banderazo de salida del potasio, y la membrana dice, ¡ahora es el momento, potasio! ¡Ahora! ¡Sal masivamente! El potasio sale masivamente, llevándose su carga positiva, apoyando la negativización de la célula, lo cual en la gráfica haría una caída en picada hacia la negatividad. ¡Ojo! Para cuando el potasio ya está saliendo, entonces ya se procede a cerrar los canales de sodio, tanto los de pendiente de voltaje, ahí está la tapa, como los de pendientes de ligando. Ya todo el sodio que quería pasar, ya encuentra las puertas cerradas. Tú dirás, ¡Oye, profe! ¿No era más fácil sacar al sodio que acababa de entrar? Acuérdate de la permeabilidad. Sí se podría hacer, pero la membrana no es tan permeable, se tardaría mucho. Pero como sí lo es para el potasio, lo saca en antas cantidades. El objetivo es regresar a la negatividad, al reposo, lo más pronto posible. Sí, más o menos. Y a final de cuentas, se está perdiendo positivos, que es lo que nos va a llevar finalmente a la negatividad del reposo, nuevamente. Entonces, todo este proceso de caída, desde que se inactivan los canales de sodio dependientes de voltaje, hasta que sale el potasio y los canales de sodio quedan cerrados, eso es un paso, una caída hacia la relajación, o sea, la tercera fase, la repolarización, el retorno a lo negativo. Bien, algunos libros manejan, no todos, algunos libros manejan una cuarta etapa, como dijimos, que es la hiperpolarización. Estos libros manejan, entonces, que es tanta la pérdida de potasio, que la negatividad se va incluso más allá del menos 90, es decir, pierde tantísimo potasio, que en vez de acabar en menos 90 milivoltios, se va hasta el menos 110, y tú le dices, membrana, se te fue la olla, sacaste demasiados positivos, y vaya que lograste negativizarte. Y la membrana dice, tú tranqui, profe, acuérdate que yo tengo a mi gran equilibrador, mi bomba, sodio, potasio, ATP, asa, ella sabe que el potasio no debe estar en gran cantidad afuera, ni el sodio en gran cantidad adentro. Poco a poco, entonces, ella y todas sus hermanas se van a activar, sacando tres moléculas de sodio contra gradiente, y metiendo dos moléculas de potasio contra gradiente, utilizando fuerza, energía, ATP, en el proceso, recuerdas, transporte activo primario. Y de esa manera, en la gráfica, mi bomba, sodio, potasio, ATP, asa, poco a poco, restablecerá nuevamente el equilibrio. El estado de reposo, el estado polarizado, es decir, el estado eléctrico de menos 90 milivoltios al interior de la célula. Volviendo a empezar entonces desde cero, si es que quieres volver a activarla. ¿Cómo la ves? Y así funciona el potencial de acción en la mayoría de las células, especialmente en las del músculo liso, músculo estriado, que va a ser el tema que sigue, la unión neuromuscular. Bien, hasta aquí el potencial de acción. Si ya le quieres parar, chido. Pero si le quieres seguir, hablemos de algunas curiosidades. Algunos libros, amigos, te van a manejar, libros de fisiología, claro, te van a mencionar el periodo refractario. ¿Qué es un periodo refractario? ¿Qué es refractario? Algo que se niega a obedecer un cambio. Entonces, fíjate muy bien, el potencial de acción maneja dos tipos de periodo refractario. Uno que se llama absoluto. Absoluto. Es decir, cuando una célula haya sido estimulada, sus canales de sodio, ligando, voltaje, e incluso los inactivados, estarán abiertos, obedeciendo a la primera orden. Quiere decir que, si aquí llegara un segundo estímulo, queriendo hacer de las suyas, no se le va a permitir. Meramente, ¿por qué? Porque los canales de paso de sodio están todos abiertos, obedeciendo a la primera orden, y meramente no le harán caso a la segunda. No es si no, después de unos milisegundos, cuando ya el potasio empieza a abrir, que finalmente se cierran los canales de sodio dependientes de voltaje, y todos los demás, incluidos los de ligando, que empieza el periodo refractario relativo. Es decir, como ya se cerraron los canales de sodio, ahora sí, si llega un potencial, una segunda orden, un segundo estímulo, y es lo suficientemente fuerte para generar un nuevo, una nueva despolarización, lo hace. Es decir, en vez de irse al reposo, volvería a empezar desde cualquier punto del periodo relativo. ¿Sí? Es aquí donde vienen dos conceptos que te pueden preguntar en los exámenes. Lo que es la rehobase. ¿Qué es? Es un estímulo que es lo suficientemente fuerte para iniciar un potencial de acción. Y la cronaxia, que es o sería un segundo estímulo lo suficientemente fuerte para reactivar a la célula incluso antes de regresar a su estado de reposo. Bien, sencillo, ¿eh? También como curiosidades, algunos libros te manejan, ya que has dominado esto del potencial de acción, que algunas células en su potencial, en vez de hacer un pico en caída hacia la negatividad, van a crear una meseta. Eso lo vamos a ver mucho cuando hablemos de la fisiología cardíaca. Un tema sencillísimo, muy padre, muy bonito. Las células cardíacas, fíjate bien, activadas para el latido cardíaco, funcionan igual que todas. Dejan la entrada intempestiva de sodio, pero a la hora de la relajación hacen esta pequeña meseta. ¿Y esta meseta quién es el culpable? El culpable es el calcio, principal molécula para la contracción del músculo cardíaco. Quiere decir entonces que, si esta fuera la membrana de un músculo cardíaco, también tendríamos canales de calcio, que es una molécula positiva. Entonces, fíjate muy bien, ¿qué haría el calcio? Le jugaría una broma al potasio. El potasio está saliendo para volver a la negatividad y el calcio entra haciéndole contrapeso. Y entonces el potasio dice, ¡Ey, calcio, cálmate! ¿Por qué que me calme? Yo, potasio, estoy saliendo para regresar a la negatividad. Yo voy para abajo, pero tú entras positivo y lo mantienes arriba. Y ahí están en un estira y afloja, estira y afloja, estira y afloja, manteniendo la meseta. No es sino hasta que el calcio capta que todos los canales de sodio ligando y dependientes de voltaje se cerraron, que el calcio dice, ¡Oye, ya le cerraron la compuerta a mi compi! ¡Sí! Entonces yo también me voy. Ya el calcio se cierra también, el potasio puede salir a sus anchas, perdiendo positividad y regresando al estado de reposo. ¿Cómo la ves? Eso en cuanto a curiosidades de ciertos órganos como el músculo cardíaco. También otra de las curiosidades que nos manejan una vez que ya dominas el potencial de acción es que algunos órganos tendrán ritmicidad. Por ejemplo, el control neurológico de la respiración desde el núcleo dorsal del puente de Barolio. La respiración es un ejercicio rítmico y no puede estar librando potencial y potencial y potencial y potencial. En lugar de eso, se pide que la célula se autoestimule, se recicle solita y se reactive, reactive, reactive automáticamente. Eso también aplica para la peristalsis en el intestino, para el sistema nervioso entérico. Estoy hablando de ustedes, plexo de Auerbach. Estoy hablando de ustedes, células de Cajal. Bien, entonces ahí se le dice a esas neuronas, epaneuronas, que tú tienes que seguir el ritmo, pero somos demasiado flojos para estarte dando potencial, potencial, potencial de acción. Así que te encargo que tú lo hagas solita. ¿Qué te parece? Y la membrana de la célula neurológica dice, está bien, jalo. Entonces, neurona, ¿cómo lo logras? Ah, mira, fíjate muy bien, profe. Yo, que me encargaría del movimiento respiratorio y del movimiento peristáltico, voy a hacer la cosa fácil. Voy a permitir que se active, se activa mi órgano, y cuando ya venga en la cuestión de la relajación, antes de que llegue al punto de la hiperpolarización, yo voy a hacer una pequeña curva y lo voy a volver a reactivar. ¿Ok? ¿Cómo logras esa reactivación entonces? ¿Cómo logras ese automatismo, esa ritmicidad? Bueno, por dos puntos, profe, yo neurona, mi estado de reposo no es tan negativo como el resto de las células. Todas las células lo tienen en menos 90, yo neurona lo tengo en menos 70, o sea, no soy tan negativo en reposo y adivina qué, estoy bien cerquita, estoy en corto con el umbral. Entonces, fíjate bien, al yo neurona tener el potencial de reposo en menos 70, no soy tan negativo y esto hace que algunos canales de sodio, vamos a poner acá el menos 70 milivoltios, eso hace que algunos canales de sodio y calcio permanezcan abiertos, por lo tanto, estos siguen entrando de poquito en poquito, poquito en la membrana, agregando positividad y como no estoy tan lejos del umbral, ¡BOM! liberan un potencial de acción. Cuando quiere volver al estado relajado, llega al menos 70, que no es tan negativo, siguen entrando algunas moléculas sodio, calcio, que son positivas y como no estamos muy lejos del umbral, ¡BOM! Otra vez avientan otro potencial de acción. ¿Cómo la ves? Así de fácil lo hago. ¡Ah, bien, bien, neurona! ¡Bravo! Y aparte, y encima de eso, profe, como yo tengo vainas de mielina que me están protegiendo el estímulo eléctrico, pues es fácil la comunicación con ellos. De hecho, la vaina de mielina me permite una enorme movilidad, una enorme velocidad. ¿Cómo la ves? No, pues, ¡Wow! ¡Qué bonito es esto del potencial de acción, ¿verdad? Ok. Es todo, chavalos, sencillo. Muchas gracias por su gentil atención. Ya le puse la bibliografía, pues. Estoy en una etapa de hacer las paces con el Gaiton. Quejas, dudas, sugerencias, comentarios, mándamelo al inbox de esa cuenta de Facebook. Me tardo en contestar, pero sí contesto. Pásenla bien. Bye, bye.